...porque divino de las entradas, pero... Son muy lindos, son todos muy queridos. Ayer entramos a la obra de Pedro. Una y media de la mañana entramos con la Pepa, acá en nuestra cámara. Cuando entramos, Pedro nos vio y ya se imaginaba que íbamos. Agarrando el micrófono y charlando con la gente, nos preguntó al aire a qué veníamos. Cuando dijimos que veníamos a buscar a Sabrina, dijeron todo... ¡Uuuuh! Se viene, se viene. Y la verdad que nos encontramos a Sabrina con ganas de hablar. Reitero este dato, ella había dicho que no a anteriores notas cuando había pasado lo de Luciano. Entonces por ahí vamos con la idea de que tal vez con esto que estaba ella, con este eje que tenía, no, no iba a dar respuesta. Pero no, quiso hablar, no la había escuchado y nunca hacía Sabrina de esta manera. Es para tomar nota, porque cada frase que tira es un título, ¿no? Y también con una elegancia, lo dice, característico de Sabrina. Bueno, lo vemos. Como Tomás, sí, de Buenos Aires, Flor Viña, dice... Él lo da todo, Rafa, o sea, él lo da todo por sus hijos. Él vive por sus hijos y siento que fue un poquito injusto todo. Dios, ¿qué te puedo decir? No tiene vínculo con mis hijos, así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá, porque no tiene cotidianidad. Ella hace meses que no ve a mis hijos y tal vez los ve un ratito cada dos, tres meses. Así que ahí no podés discernir mucho cómo es una persona como papá cuando vos no estás siendo parte de ese costado de Luciano. Está de novia, creo yo, con una versión de Luciano, que es la versión novio. Que cuando vos estás en versión solo novio, la vida es re linda, pero la vida es mucho más profunda que solo la versión novio y acompañarse cada tanto en la casa de uno o de otro. Digo, la vida en pareja es otra. Luciano es un buen papá, que se equivoca muchas veces, pero es un buen papá. Yo nunca dije que es un mal padre, ¿no? Es un buen papá, es un papá que se equivoca mucho, que aprende, que yo le enseño, pero es un buen papá, nunca dije que es un mal padre, sí. Ahora, también debo entender que esto pasa porque... Que él prefiere no salir a hablar y nada, a veces queda mal parado, pero no es así, ¿entendés? Porque él es re buen papá. Por algo será. ¿Por qué? Por algo será, que no quiere hablar. ¿Tendrá miedo tu respuesta o tu ida y vuelta o no? No sé. Yo a Luciano lo miro y sé lo que piensa. Yo conviví, tuve una familia, somos familia con Luis. Es otra, la relación que hemos tenido y la que tenemos y la que tendremos. ¿Te sorprendió que Flor tuviera estas declaraciones? Sí, me sorprende que hable mucho como es como papá, porque cuando no estás en la cotidianidad de un hombre con sus hijos, digo, no tenés mucho para opinar. Yo le abrí la puerta de mi casa, la recibí con mucho cariño, con mucho amor, pero bueno, después, no sé si está muy ocupada. Mis hijos cuando tuvieron relación la adoraron, porque ella es muy amorosa cuando los ve, pero después ese vínculo medio se perdió. Al amar a ese hombre, por ende, a más a esos niños. Después no te tenés que hacer cargo, porque esos niños claramente tienen una mamá, pero cada tanto, llamar para el cumple, hacer un llamadito porque el nene cumpleaños, o mandar un presente de parte tuya. Hay mil maneras de estar presente si estás ocupada. Ella no está obligada a tener un vínculo con los chicos. Eso sucede, tengan ganas o no tengan ganas. Y no está mal ni está bien. No, y suena copado que vos quisieras que tuvieras un poquito más, ¿no? Hay decisión de ella, pero a vos te gustaría más por tus hijos mismos. No, no sé si me gusta o no, pero cuando a veces, digo, opinar, decir, es injusto, digo, hey, ¿de dónde? Si no, hay una versión que no sos parte. Entonces, digo, ¿cómo podés saber qué sucede y qué no sucede en nuestro vínculo con nuestros hijos? Ahora, a la versión o a la calificación de ella, si a vos que fuiste injusta, ¿está bien? Yo sabía que si no me quiero meter, aunque estén hablando de mi novio, te digo, ay, no tengo idea dinámica de ellos como papás, no me voy a meter en eso. Eso hubiera sido tu respuesta. Eso hubiera sido mi respuesta si no quiero meterme y de verdad, o sea, es un vínculo de Luciano y mío, no tiene nada que ver, y lo que sea Luciano como papá, nada tiene que ver Flor, digo, él es responsable de todos sus actos, esté con quien esté, siempre. Suerte, muy fuerte, muy, la verdad, te felicito por la nota, se ve que tenía ganas de hablar, Sabrina, Pablito. Estaba enojada. Sí, tal cual, ¿no? Y dejar en claro algunas cosas, a ella le pareció también muy injusto que ella, que Flor le tildara de injusta, ¿no? Cuando se tuvo que ir, no nos olvidemos, se fue de Carlos Paz, llevar sus hijos para allá, para que sus hijos compartan un día del cumpleaños con toda la familia junta, pensando, digamos, en ella, en el bienestar. Se encontró con otra respuesta, dio una opinión, digamos, en sus redes, que después dijo, bueno, capaz que me fui, pero es lo que sentía en el momento, no soy así, y listo, no siguió agrandando, además, evitó después otras notas más para no seguir agrandando la diferencia. Pero dijo, ayer fue mucho, escuchar, decir, opinar de mí fue mucho. Y tú, ayer, ayer, ayer volvió a subir otro posteo Sabrina a su cuenta de Instagram, donde decía palabras más, palabras menos, que cuando ella está enojada, que el otro se enoje, era un posteo de una psicóloga, supongo hablando, invalida el sentimiento de la persona que se enojó primero, que no entendimos para quién era, si era para Luciano. Dice que yo soy la cornuda y a vos te ofende más. Claro, una cosa así, se ve que Luciano se habrá enojado. Ahora, como siempre pasa, a mí la impresión que me da me suena a Nicole Cuero, en el sentido de Mica, ¿no? Es decir, siempre las mujeres enfrentadas y los varones no se los escuchan. Pero la diferencia... La verdad que el que tiene que salir a hablar... Pero me parece que acá la diferencia, Laura... Dejá que termine, guárdame, Pablito. Yo entiendo, todos son diferentes, pero siempre los casos terminan. Las mujeres enfrentadas, las mujeres hablan, y los varones visten mutis por el foro. Porque acá, si alguien tiene que hablar, es Luciano. No tiene ganas que no explique, pero el que no estuvo el día del cumpleaños de su hijo, cuando se hizo el evento, el que se ligó lo que se ligó cuando le dio a hablar a Sabrina, es Luciano. Pero por eso, Sabina es clara. Sabina es clara, Sabina dice... Pero yo hubiese dicho, yo no me meto en una relación. A mí me parece que se equivoca, en este caso, Flor Viña, al meterse... Bueno, absolutamente, al meterse y decir que es injusto. Yo entiendo el enojo de Sabrina, y es claro, porque la verdad... ¿Qué es verdad lo que cuenta Sabrina? Florencia tiene una relación con los nenes, con Esperanza y con Fausto, mucho más cercana en el principio de la relación. Después esa relación se fue cortando, y los nenes se acostumbran, como con el tucu. Los nenes adoran al tucu. Pero obvio, los chicos no... Pero Flor... Chicos, ahora te quiero, mañana no te quiero. Porque no hay convivencia, porque es como dice Sabrina, Flor es la novia de Luciano. Al no convivir con Luciano permanentemente, sobre todo cuando están los chicos... Con el tucu tampoco la hay. No, convivieron los chicos con el tucu cuando estaba con Sabrina. No, no había convivencia. Sí, estaban... ¿Tenían casas separadas? Pero sabían, él se quedaba a dormir, salían con los chicos... La tenía más trama, más diaria. Estaba con los chicos, los chicos adoran al tucu López. En el caso de Flor, Esperanza, sobre todo, amaba a Florencia y después no la vio más. Y como dice Sabrina, si no lo llama Fausto ni para el cumpleaños, ni le acerco un regalo, la verdad... Igual me parece que también hay algo que lo deja muy en claro, Sabrina, que tiene que ver con que no opines. Tal cual. Ese es el punto. Me parece que Flor... Si no viene a preguntar, es decir, venderte en una situación que por lo menos, digo, lo que veo es una total honestidad de Sabrina, en este caso, diciendo vos, la verdad, sos apotroposo. Sí, la veo más triste que enojada, me parece, Sabrina. Como que tiene muchos ovarios para salir y contarlo y no le gusta, por ahí, poner la cara para estas cosas. No, pero me parece que quedó... Sí, Palito. Me parece, sí, perdón, ella me parece que quería dejar en claro que Flor opina sin convivir... Por eso te decía, te marcaba la diferencia contra de Cubero y Nicole, porque él dice, no convive con mis hijos y Luciano, no sabe cómo es Luciano como papá, porque no está, hace dos meses que no lo ve a mi hijo. No lo ve a mi hijo. Cerra el pico de una vez. No voy a decir o opinar algo de Luciano, si cuando no lo está viendo. Es muy joven, Flor, y a mí me parece que lo que dijo Sabrina es muy acertado. Ve esta versión de Luciano, obvio, la playa, la tabla de surf, novio, maravilloso, divino. Después hay que convivir, hay que estar... ¿Pero qué le importa, Sabrina, cuál es la relación que tienen como novio Luciano y Florencia? Estoy hablando de que Florencia lo defiende a Luciano desde ese recorte... Como padre lo defiende. Claro, desde ese recorte que ella ve que nadie pone en duda que Luciano se ama al padre, nadie pone en duda eso. Me hizo un poquito de ruido el... me caí.